Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios no creen. Pero el funcionario del rey insistió, señor ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todo lo de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. En este día lunes estamos ya en la cuarta semana de la cuaresma. Y vivir la cuarta semana de la cuaresma es vivir la alegría de la fe. Una fe que revela la resurrección. Una fe que acompaña en la resurrección. Una fe que tiene que robustecerse porque debe testimoniar la luz del resucitado. Y es el caso de lo que hoy podemos observar en el evangelio. Un proceso de fe. El proceso debe de ir ascendiendo para mantenerse. Aquel hombre que le pide una intervención a Jesús para su hijo lo está buscando. Se está encontrando con Jesús y muy probablemente se está humillando. Pues recordemos que a Jesús muchos lo seguían, pero eran más también los que lo criticaban. Los que querían de él un signo, una señal prodigiosa. Pues este hombre tiene en verdad algo que pedirle a Jesús. Y es que su hijo esté sano. El proceso de la fe que inicia este padre, con su humillación, con su oración, tiene que tocar el corazón de Jesús. Por eso necesitamos arrodillarnos frente a Jesús. Necesitamos orar. Y necesitamos, en verdad, necesitamos motivarnos. Dios no llega antes ni después. Llega en el justo momento. Dios siempre hace de nuestra vida una intervención puntual, pero gozosa. Por eso, hermanos, hoy tenemos que esperar. Creamos en la palabra de Jesús. Y esa palabra que nos dice qué es lo que debemos hacer. Esa palabra que nos dice, confía, estoy aquí. Esa palabra que nos dice, déjame ser Dios. Hermanos, este padre de familia cree que Jesús intervendrá ante su hijo. Cree que Jesús podrá hacer ese milagro. Cuando se va confiado, se va confiado, entonces espera a que Jesús actúe para poder confirmar con esta frase que le cambió la vida, que le dio de nuevo alegría, que le dio esperanza, pero sobre todo que le reafirmó la fe. Tu muchachito ya está sano. Y la sanación empezó como a la una de la tarde. Y este hombre hace memoria y dice, es la hora en que estaba con Jesús. Por eso, hoy debemos aprender que la fe es un proceso. Y este proceso necesita que nosotros lo vivamos puntualmente. No podremos vivir de momentos de fe. No podemos vivir de milagros. Necesitamos vivir con un estilo de fe. Necesitamos vivir con una fuerza interna que nos haga confiar en Jesús, esperar en Jesús y obtenerlo todo de Jesús. Para poder así testimoniarlo. La alegría de este padre de familia se hace presente y la alegría de este padre de familia es para nosotros una fuente de bendición. Pues, pidamos hoy al Señor que incremente nuestra fe, que nos dé lo que necesita nuestro corazón, que atienda estas solicitudes materiales y espirituales, pero que sobre todo nos haga creer en su palabra, para poder alegrarnos y alegrar al mundo. Les pido que en este momento oren por mí. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un excelente día. Soy el Padre Gio Camarillo.